Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no es sábado, pero vamos con las noticias. Los cambios de nombre ya están operativos. Si vamos a mochan.com, nos metemos en account, nos bloqueamos con nuestra cuenta de Minecraft. Se nos abrirá esta página donde podemos poner aquí nuestro nuevo nombre, el que queramos, podemos comprobar aquí si está disponible o no, y ya lo podríamos cambiar introduciendo nuestra contraseña. Pero cuidado porque si cambiáis vuestro nombre no lo podréis volver a modificar en 30 días. Y además después de 37 días, el antiguo nombre de nuestra cuenta estará disponible y cualquier otra persona se lo podrá poner. Ya se ha anunciado la Minecon 2015, que tendrá lugar el próximo mes de julio. Toda la información la tenéis en este vídeo aparte, podéis clicar aquí y también lo tenéis en la descripción. Jeb ha subido una foto a su Instagram trabajando en Telltale Games para el juego que saldrá este año, Minecraft Story Mode, que ya sabéis que es un juego aparte que contará una historia desde el mismo juego. Aún tendremos que esperar para saber cómo será, tendremos que esperar más detalles, pero en esta foto podemos ver la figura del que podría ser uno de los personajes. Y poco más, la verdad, pocas noticias esta semana. The Nerdbone estará de viajes 10 días y después otra semana, así que no vamos a tener snapshots este mes y tampoco noticias de su parte, así que este mes, poquita cosa. Pues esto es todo, espero que os haya gustado y de verdad muchísimas gracias por lo de la semana pasada. Dije que a ver si llegábamos a 100 likes y casi llegamos a 200, no me lo esperaba, ¿eh? Pero, o sea, si llegaba a 100 ya, ya era un milagro y casi 200. Gracias de verdad, sé que últimamente estoy subiendo muchas noticias y casi nada más, pero este mes es uno de los más duros para mí, ¿vale? Yo, ya sabéis, estoy estudiando, voy al instituto, entonces, a ver, pues podríamos decir que noviembre, febrero y mayo son los meses, por así decirlo, más difíciles en los que no tengo casi nada de tiempo y estamos en febrero, así que este mes no tendréis muchos vídeos en mi canal hasta, bueno, en marzo ya tendréis más y en abril también, pero este mes voy a intentar subir todo lo que pueda, subiré noticias y poco más. No esperéis mucho, de verdad, ya os lo digo, pero, de verdad que lo siento, pero no puedo hacer más. O sea, subiré noticias y alguna cosa más, a lo mejor algo de redescubriendo Minecraft, pero poco más. Dentro de dos semanas, tranquilos, que todo volverá a la normalidad. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.